¡Hola a todos! Este es el primer vídeo de una serie de varios que voy a dedicar a un pequeño curso de reparación básico de hornos microondas. Voy a ir tocando uno por uno los diferentes elementos que tiene el horno microondas, los vais a ver en diferentes vídeos cortos, y bueno, este es el primer vídeo que va a ser un poquito más largo ya que explica en general todos los componentes. Hay que recordar que el horno de microondas es bastante peligroso, funciona con voltajes de alterna de 110 o 220 voltios, dependiendo de los países, los tenéis en una multitud de puntos del mismo, lo tenéis a la entrada del transformador, pero a la salida del mismo tenemos voltajes muy elevados, del orden de los 2000 voltios, que es con lo que se alimenta la parte de alta tensión y la parte del magnetron. Por lo tanto, ojo con lo que tocáis, si no lo tenéis claro, no toquéis. Aparte de eso, pues, hay que tener una serie de medidas de seguridad básicas, utilizar guantes de goma, herramientas aisladas y demás, pero bueno, eso ya lo veremos en otras partes que vais a explicar. De momento en este vídeo vamos a ver las diferentes partes del horno. Lo primero que encontramos es, para tener una nomenclatura básica y estándar para todos, que sepamos lo que es cada cosa. El cable de entrada de alimentación, el cable de red eléctrica. El mismo entra y va al filtro de entrada de red, que es esta plaquita que tenéis aquí. En este caso es una placa básica, que solamente hace funciones de filtro de entrada de red, pero podemos encontrarnos en otros hornos, placas más elaboradas, que estarían a la entrada, y realmente la parte de arriba sería el filtro de entrada de red, con los condensadores y las bobinas y el fusible, y la parte inferior sería una parte separada, realmente, una parte de la otra están separadas eléctricamente en la placa, pues esta parte sería la parte correspondiente a la selección de potencia del horno. En este caso, como no está en la misma placa, este horno tiene la resistencia de modificación de potencia, la tiene separada, la tiene en el lado del selector de potencia y del temporizador. Pero bueno, eso ya lo veremos. Tenemos un relé, aquí, en la parte posterior, que lo que nos hace es conectar la alimentación del transformador. Tenemos un termostato de protección encima de la cámara de cocción. En muchos hornos, aparte del termostato de la cámara de cocción, podemos encontrarnos dos termostatos más. Uno situado en el magnetrón, que no sería este el caso, y otro situado en la parte inferior de la cámara de cocción. Ya digo, hay hornos que pueden llevar uno, dos o tres, este solamente lleva uno. Tenemos la bombilla. Tenemos esto de aquí, que sería el magnetrón, que es el encargado de generar, pasar de voltaje alterno a microondas. Es un conversor. Tenemos el transformador con tres bobinados. Un bobinado primario y dos bobinados secundarios. Uno que alimentaría directamente al magnetrón, y otro bobinado que alimenta a la parte del condensador, y el diodo de HV, el diodo de alto voltaje. Moviendo un poco el horno, aquí, en la parte izquierda, tenemos los switches de puerta abierta, los detectores de puerta. Esto ya dedicaré un vídeo, porque sobre el tema de los switches, es uno de los temas que genera bastante averías en los hornos, y que puede ser bastante interesante explicar un poquito sobre ellos. Tenemos el temporizador. Este es un horno electromecánico, por lo tanto, aquí tenemos el temporizador con la campana. La misma, como tenía los cables apoyados en ella, ya que le corté las bridas, pues sonaba diferente. Tenemos el selector de potencia. En este, en el mismo temporizador, está incluido la parte del selector de potencia, que nos haría diferentes conexiones directamente a voltaje de alimentación, a voltaje de entrada al transformador, o incluiría una resistencia intercalada con la alimentación, para alimentar el transformador a menos potencia. Tenemos el ventilador, el ventilador de protección de sobretemperatura del magnetron y del transformador. En algunos hornos no lo vais a encontrar, ya digo, no en todos tenemos el ventilador, pero bueno, en la mayoría sí que está. Hay que decir que el ventilador genera dos funciones. La primera es, con su bobinado de entrada, que serían los dos cables rojos, generalmente los dos de la derecha, esos hacen, aplican voltaje al ventilador y generan el giro del mismo. A su vez, el ventilador hace función de autotransformador, y lo que hace es generar un voltaje de salida de 21 voltios, que sería este otro cableado de aquí, que vendría, y llegaría hasta el motor giratorio del plato. El motor giratorio del plato se alimenta del voltaje de 21 voltios generado por el ventilador. Podemos encontrar otros motores de plato giratorio que no funcionan a 21 voltios, funcionan a 110 o 220, según el tipo de país y de horno. Y ya digo, al funcionar a 110 o 220, no pasan a través del ventilador, serían hornos que, en muchas ocasiones, no tendríamos el ventilador. Por lo tanto, un horno sin ventilador, su motor de giro, funcionará a 110 o 220 voltios. Un horno que tengamos ventilador, su motor de plato giratorio, funciona a 21 voltios. Aparte de eso, en la parte interior, en este caso no lleva, lleva plástico, pero podemos encontrarnos algunos hornos, bueno, en la mayoría de hornos, mejor dicho, que lleven una placa que parece cartón, es una placa de mica, es un sidélite. Esa placa, la función que realiza es que las ondas del horno microondas, perdón, las ondas del magnetrón, cuando salen, pasen a través de esa placa y protejan la cavidad de que queden restos de comida, salpicaduras de comida, en la misma. Salpicaduras de comida que se carbonizarían y generarían chispas en el interior de la cámara de cocción. Esa placa tiene la función de evitar que toda esa comida pueda quedar en la cavidad de salida de ondas del magnetrón. Y ya por último, que en este caso apenas se ve, aquí en el fondo, escondido, tenemos el motor del plato giratorio. En otros hornos también podríamos tener un termostato de protección, tal como he comentado, pero bueno, en este caso solamente tenemos el motor del plato giratorio. Pues nada, hasta aquí esta pequeña parte del vídeo explicando cada uno de los componentes. Os invito a que sigáis la serie de vídeos que voy a dedicar a este tema y nada, iré tocando uno por uno los diferentes componentes del horno a microondas. Un saludo para todos. ¡Gracias!